El personal de esta comisaría acudió a la sede de la gobernación respondiendo a un pedido de apoyo por parte del personal policial apostado en esa sede referente a un supuesto hecho de hurto. Una persona de género masculino, mayor de edad, de contextura física delgada, de estatura alta, cutis morocho se apoderó de una de las imágenes del pesebre de la gobernación y se echó a la fuga por lo que rápidamente el personal de esa sede reaccionaron y persiguieron a esta persona que abandonó la imagen en las inmediaciones logrando escapar. Posteriormente los personales realizaron una verificación de personas que se encontraban en actitud sospechosa en el lugar quienes fueron trasladados hasta esta dependencia. Ahora bien, lo que respecta a estas personas, ¿de quiénes se trata? ¿Tres personas? Así mismo, se trata de Martín Adrián Rodríguez, de nacionalidad argentina, 40 años de edad y Jorge Damián Pereira, de 39 años de edad, de nacionalidad paraguaya y un menor de edad que fue ya entregado a sus familiares por disposición del Ministerio Público. ¿Qué alegaron ellos en los momentos de la aprehensión? Los mismos manifiestan que se encontraban nomás en el lugar que no tienen participación alguna con el hecho, lo que ellos manifiestan pero en este momento ya se encuentran a disposición del Ministerio Público. Ahora bien, lo que respecta al tema de circuitos cerrados, de repente ir por la zona no hay para poder divisar a quién sería el resto. Hay circuitos cerrados en las inmediaciones pero no tienen alcance en el lugar del hecho no tienen alcance pero estamos trabajando en la parte investigativa con el Departamento de Investigaciones Hechos Punibles para poder esclarecer el hecho. Este marginal, ¿quién se habría apoderado en su momento, primeramente mencionado, estaría solo según la descripción del personal apostado nacional? Ellos se encontraron realizando su recorrido por la sede, o sea que dentro del predio de la gobernación momento en que divisaron que esta persona agarró, en un momento agarró la imagen y se echó a correr entonces le persiguieron y él mismo abandonó la imagen en las inmediaciones. ¿Qué es lo que hacen estas agentes subvisuales esto, verdad? ¿Qué lo venden? ¿Cuál es? Y de repente conocen muchas veces el modo de pensar de estos delincuentes por estar conociendo sobre lo que es hablar con ellos y demás. ¿Qué es lo que ellos hacen con ellos? Y así mismo, generalmente, más se trata de personas que son adictos a alguna sustancia estupefaciente, entonces lo comercializan y luego compran su vicio. ¿Por poca plata, como dicen? Así mismo, por poca plata, generalmente las cosas adoptadas siempre se venden con bajo precio.